Universidad Tecnológica de Tabasco La Universidad Tecnológica de Tabasco ofrece carreras con un modelo de educación basado en competencias profesionales acorde a las condiciones y características actuales. Es considerada como una opción de calidad para quienes buscan consolidar su formación y tener mejores oportunidades para acceder al mercado laboral. Ubicada en el kilómetro 14.5 de la carretera Villarmos-Santiapa, esta universidad ofrece nueve carreras de nivel esencial y una carrera de técnico superior universitario. En solo dos años recibes el título de TSU y con únicamente un año y ocho meses adicionales obtienes el grado de la licenciatura. Sí, en tres años ocho meses logras dos títulos universitarios, el de TSU y el de licenciatura. Las opciones educativas que se tienen son Ingenierías en Gestión de proyectos Mantenimiento industrial Procesos bioalimentarios Procesos y operaciones industriales Química de procesos industriales Tecnología ambiental Tecnologías de la información Licenciaturas en Gastronomía Y Gestión y Desarrollo Turístico Una de las fortalezas que tienen estos programas educativos es que, además de ser de corta duración, son en su mayoría práctico. Eso es lo interesante, ya que en las licenciaturas solo el 40% del programa es teórico y el 60% práctico. En el nivel TSU, el 30% es teórico y el 70% práctico. Esto se logra con las prácticas de laboratorio, visitas de estudio y estadías, que te permiten adquirir las competencias necesarias para involucrarte rápidamente en la actividad laboral. Distingue a la universidad su plantilla de profesores, que imparten clases con base en las exigencias del modelo educativo, con experiencia, profesionalización y constante capacitación, lo que garantiza al estudiante un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. La institución cuenta con instalaciones privilegiadas, ya que su amplio espacio y ambientación natural permiten a la comunidad universitaria desarrollarse plenamente en cada una de sus actividades. Se tienen 5 edificios de docencia, 4 auditorios y una sala de videoconferencias, 3 plantas piloto donde se realiza un total de 27 prácticas distintas de laboratorio, 12 salas de informática, una biblioteca con 2 salas de internet y aula de usos múltiples. Un centro gastronómico, que ofrece servicio de alimentación a la comunidad universitaria, y donde además los estudiantes de carreras afines pueden realizar sus prácticas y estadías. Se cuenta con los edificios de rectoría, vinculación, una nave de usos múltiples, la plaza cívica, el centro de calibración y pruebas, que ofrece servicios tecnológicos especializados y únicos en la región sureste, y claro está, no podían faltar las amplias y variadas instalaciones deportivas y culturales. La infraestructura informática está a la vanguardia. Se tiene servicio de comunicación móvil, ancho de banda de 20 megabits por segundo, acceso a portales electrónicos, redes y bibliotecas virtuales. Con la tecnología informática y los desarrolladores, se diseñan materias y programas semipresenciales que se estudian a través de una plataforma virtual. A partir de 2011, se ofrece en un esquema semipresencial la carrera de TCU paramédico, dirigida a la profesionalización de los técnicos del Sistema Estatal de Urgencias. También somos una de las sedes a nivel nacional que ofrece la Maestría de Enseñanza de las Ciencias. Destacan los servicios que permiten a los alumnos su permanencia y una formación integral. Becas, tutorías, asesorías académicas, apoyo psicopedagógico, servicio médico, transporte gratuito. Además, se cuenta con otros servicios que permiten la interacción constante con todo público. Educación continua, ofrece capacitación, actualización y desarrollo profesional en temas especializados. Centro de Incubación y Desarrollo de Negocios Para fomentar y fortalecer la cultura emprendedora, generación de empleos, así como la transferencia de tecnologías entre la comunidad universitaria, las empresas y la sociedad. Servicios Tecnológicos Servicios Tecnológicos Un grupo de expertos realiza análisis físico-químicos, microbiológicos, maquinado de piezas, consultorías, capacitaciones, estudios de impacto ambiental, por mencionar algunos. Centro de Atención a Pemex Para afianzar la vinculación estratégica con la empresa más grande e importante de México. Centro de Idiomas de la Universidad Tecnológica Unidades Concentrada, con instalaciones en la ciudad de Villahermosa, ofrece programas de enseñanza de inglés, francés e italiano. Además, traducciones y aplicación de exámenes certificados. La UTETAP cuenta con la certificación del Sistema de Gestión para la Calidad, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, servicios tecnológicos y educación continua, lo que permite la mejora constante. Nos interesa concientizar a la sociedad de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. Por ello, estamos certificados en los procesos de gestión ambiental, en el manejo de residuos sólidos y el tratamiento de aguas residuales. La Secretaría de Educación Pública reconoce a esta casa de estudios por considerarse como una institución ejemplar en los esfuerzos de evaluación externa y acreditación, lo que significa que la matrícula de la UTETAP cursa programas de calidad. Aunado a ello, se mantienen las certificaciones en Cisco Networking Academy, Exámenes TOEFL, Exámenes de Francés Delf-Dalph. Igualmente, las acreditaciones en el Centro de Calibración y Pruebas por la Entidad Mexicana de Acreditación AC, que lo acredita como laboratorio de ensayo en la rama de fuentes fijas. Además, la universidad está en proceso de ser un centro certificador en desarrollo de software de iCarnegui. Queremos prepararte para el hoy, como bien lo dice nuestro lema, con una formación innovadora. Es por eso que te damos la oportunidad que durante tus estudios puedas irte al extranjero a realizar tu estadía en alguno de los programas internacionales. Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica, ESES, Tecnologías para la Energía Renovable en América del Norte, NARED, y el Convenio de Cooperación entre los gobiernos de México y Canadá. Preparamos nuestra estación de radio, la XHUTTFM, con la frecuencia 102.5 MHz, para establecer un puente de comunicación entre la comunidad universitaria, las empresas y la sociedad en general. Ven, acércate y conoce los casos de éxito de estudiantes, egresados, empresas incubadas, servicios tecnológicos, proyectos especiales, participaciones deportivas, intercambios, y más, mucho más, que tenemos para apoyar tu formación y hacer de ti una persona con herramientas innovadoras para destacarte en el ámbito profesional. Ven a las instalaciones o comunícate al teléfono con Lara 993-358-2200 o llámanos sin costo al número 01800-1088822. Consulta la página web www.utetap.edu.mx. Contáctanos en las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, Blogger, Flickr. Si eres gente emprendedora, aquí, aquí está tu lugar. Si eres innovador, aquí te estamos esperando. Universidad Tecnológica de Tabasco Formación innovadora Universidad Tecnológica de Tabasco Universidad Tecnológica de Tabasco Universidad Tecnológica de Tabasco Universidad Tecnológica de Tabasco Gracias.